Hola Entidad de Skull, aquí X, estamos en Ares of the Storm, está a punto de empezar una partida rápida, espero les divirta tanto como me divirtió a mi jugarla, vamos allá. Ares de que no vamos a ir el ojito, bien cuadrado. Ese fallo fue gracioso, este fallo también fue gracioso. No me acuerdo que era. Ah bueno. Reino de Teodio, con esas curaciones automáticas. Ares de que no tengo ganas. 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 ¿Teniste un legajo? Estamos parados ahí, pero el tipo también está parado aquí. Lo tenemos temporalmente. Y estoy casi muerto. Así que... Yo voy al legajo porque el de arriba están todos. Sí, mejor. Yo estoy por morir. Ya me muero. Ya está. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, son tres. Ah, pero nosotros también. Ay, pero... Es que se va a morir. Está sola y lo van a matar. Es que es tipo que el Pay-in-Payor. Si nos lo quitan, estamos jodidos. ¿Dónde está este? Pero está muerto. ¿Cómo le vamos a ayudar? No, no, no. No, no. Sí. Se me da crazy, no. No. No, no, no. No, 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 no. Y a mano a la autoridad, somos imparables. Gracias por el empujón, Inveci. Pues yo creo que es porque muchas veces estamos diciendo, ay, tengo que dispararle todo lo que puedo. Aunque eso se lo aliece un poco. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa con alguien? ¡Vete arriba! ¡Júpida! ¡Vete arriba! ¿Qué tal? Bueno... Muchas gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Por qué viene hacia Digo? Porque ya cogió donde... ¡Sí! Pero todavía no estaba completo ese. ¡Ya está! ¡Corre! Ya puedes correr. ¡Vamos! Yo después le he puesto en P.E.G.A. y voy a matar. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por qué te metes ahí! La vi y de la llamada, tío. Para que no nos vean... tanto. Si no, nos vean bien. Vale. Van a coger esto. Van a coger el GP. Vale. Vale. Va a ir por abajo. Arriba. ¿Cuántos hay ahí? Tres. Cuatro. Tres. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Parecía una victoria fácil, pero no! ¡Parecía una victoria! ¡Parecía una victoria! ¡Corre, corre, corre! ¡Parecía una victoria! 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 Bueno, no es posible No, 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 no No, no, no